Dímelo, 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 sí, 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 estamos en vivo mi amigo, mi amiga, vamos a la invocación masiva con la cuenta de Matute, a lo clásico, estamos en vivo, eso es, a lo clásico, vamos a ver los Nafai que tiene aquí, tiene Vanessa, Perna, Rica, Oquianos, los demás ya son farmeables, vamos a ver que tienen la parte de agua, que tiene a Chihou, Chandra, Bastet, vamos a ver en viento que es lo que tiene, vamos a ver, vamos a ver, tiene a Eladriel, Gani, Edna, Tiana, Tritón, Hato, Chincé, muy lindo en viento, tiene muy lindo, muy lindo en viento, vamos a ver acá entonces el luz y oscuridad no tiene nada, está en nuito, está en nuito, vamos a ver los de chocolate también, está en nuito y vamos para el channel 126 y ya ustedes saben todo lo demás, que Luli lo bendiga y se la eche bien, bien y ya saben, todo, todo y todo, bueno, pero no me, venga Matute, que paso, no me dejaste esto preparado, estamos en vivo, ya y Luli se va a desquitar, donde está, donde está, donde está la caja, bueno, bueno, aquí estamos, aquí estamos, no nos guardo aquí Matute los monstruitos, vamos a guardar, vamos a guardar corriendo, vamos a guardar aquí, pa 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 pa, pa pa pa, pa 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 pa, acuérdate, cuando venga la invocación Que nos guarden todito, todito, todito Eh, a diablo, si este hombre tiene todo esto full Venga Y a diablo Bueno, vamos a darle ahí No pasa nada Vamos a darle con todo Aquí hay de todo un poquito De todo un poquito De todo un poco hay acá De todo un poco hay aquí, vamos a ver Uepa, Lich Antares empezando Primero rayito En la noche, Antares Antares, uno, dos Y tres, se come a Diana y a Poppe ¿Quién es Poppe? Elena, si o si Porque tira mucho fuego Me olvidé de guardar tranqui Tranquilo Vamos a darle acá No sale rayito Y la calor en Puerto Rico está bien Sólida Vamos a ver que aquí Epa, un cold bomber Me gusta ese cold bomber Me gustan los cold bomber Pagatún Rayita, aquí está el Nafai Ahí está el Nafai No, está bien Un bárbaro de agua Está bueno Está bueno Un bárbaro de agua Es un palo, palo, palito, palo De verdad Un bárbaro Un fake Ahí estamos Perfecto Ok, una chinita La chinita Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es la que hay? Aquí yo sé que vienen a Fai Me huele Me apesta Aunque no hay una bendición Ojo No hay bendición Pero Me parece Me parece que podemos sacar Una Vamos a ver aquí ¿Qué es la que hay? 16 No he tirado nada Desde el principio del año ¿Cómo va a ser? ¿En serio? ¿Cuánto? Mira, si quieres que te invoquemos Ah, bueno, Matute Estamos contigo No te había leído el nombre Que eras tú Se ha guardado todo todito Bueno, vamos a ver Wow, la calor aquí está horrible Uff Estamos en vivo, gente La calor en casa está Multiplicada a mil Está peor que el Cayo Cayo Ken Vamos a darle ¿Qué nos sale? ¿Qué nos sale? Vamos, vamos a ver Matute ¿Qué quiere Matute? Matute, las piedras Las vamos a tirar o no Las piedras Las vamos a tirar Sí o no Y allá lo miren esto Pero miren esto Este muchacho Tiene cuanta cosa hay Matute Contamos cuántos scrolls teníamos ¿O no contaste cuántos? Las piedras No, las piedras No, perfecto Las piedras dicen que no Uff, ahí estamos Aquí estamos Teníamos que guardar eso Pau, acuérdate Para la próxima Que nos dejen uno Uno nada más Para ir ahí Agilizando un chispitito Vamos a darle acá Guardamos los cuatro estrellas Para ver cuántos rayitos Habremos sacado Vamos a ver acá Más de 150 de seguro Wow Más de 150 de seguro Nos está diciendo ahí Uepa Jacob Lantel Oye, ¿sabes qué me atrevería a subir? Sí, anulado Que es el Jacob Lantel de luz Que me salió Que no se usa por ahí Junto con el leash de agua Junto con el monkey king de fuego También Creo que estaría súper interesante Porque con monstruos de océanos Así no haría nada Mano Leash de agua Anulado Y te vas jugando Con el defense break de él El monkey king de fuego Mano Un equipo súper sólido ¿Cómo lo ven? Porque anulado No lo puedes estonear Ni lo puedes inhabilitar Vamos a ver Vamos con agua primero Vamos con agua ahí So yo creo que ese estaría súper cool ¿Cómo lo ven? Matute una pregunta ¿Qué quieres que saquemos? Saquemos el Nafai de Choco Perdón Los Nafai de luz y oscuridad A lo último O tus Nafai de elementos primero Los legendarios Eso quiere decir O los de luz y oscuridad ¿Cuál quieres primero? Ahí los rayitos se apagó Luli se apagó Sí, Luli como que se apagó ¿Verdad? Sí, se apagó Se apagó Luli como que se apapachó ¿No? Se apagó Se apagó Luli Se apagó Luli Vamos a ver Vamos a ver acá Quedan 35 Tiatre Mirenlo No, luz y oscuridad Sacamos Nafai Llama a tu amigo Llama a todo Porque se viene Nafai De luz y oscuridad De chocolate y vainilla Vélelo Se viene de chocolate y vainilla De arroz y de masa Y arroz con pasa Con tumba a la casa Así mismo Vamos a ver Y los rayitos Luli Aló Ah, después Venga Vamos a ver Vamos a darle acá Vamos a darle acá Vamos a ver aquí ¿Qué pasa? Arroz con pasa Tumba a la casa Vamos a ver No hay rayitos Luli se fue al baño Están diciendo Call Bomber aquí Vamos ¿Qué pasa Luli? Vamos Los está guardando Para luz y oscuridad Eso es Espérate, espérate Le estamos dando rápido Ahí sacamos otro más O sea Está guardando Full Para los de luz y oscuridad Me lo está diciendo Me está enviando un texto Por ahí Me está enviando un texto Por ahí Full Sacamos ahí Una foal Y Último Aquí estamos Vamos a darle Vamos a darle Aquí se viene Sonet Estamos aquí Para hacer 13 Ok Chloe Vamos 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 a ver Vamos a ver Quedan nueve Quedan nueve Se viene Se viene Oye Tiene que venir uno Si o si Oye Ahí estamos Tiene que venir Estoy seguro que si gente Vela lo que se viene Aquí Ahora si Se va a venir Se viene acá Y en el lujo Y en el lujo Vamos a ver No nos preocupamos Va a salir Va a salir Va a salir Quedan cuatro Quedan cuatro Ahí está Zairos Boom 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 Chakalaka Boom Boom Chakalaka No fai No fai Se los dije Va a venir Va a venir Ahora viene otro más No Ok Ya me invito Viste Zairos en la casa A jugar Game of Thrones Tumba la casa Mami Oh pelo Que día Que bueno Que bueno Pero tranquilo papi Mira Todavía se te vienen Los de luz Y oscuridad Vienen los de chocolate Y vainilla papi Mira Mira Tranquilo Por lo menos Tienes 42 Por lo menos Se te viene Tres Tres rayitos Tres rayitos Tres rayitos Tres rayitos Tres rayitos Luli No te portes mal Conmigo Luli Aquí si que no Tres rayitos O más Si me da un rayito Es un nafai Estamos Es un palo Palo Palito Palo Que es tener Guardo Todo 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 Y Y Charizard Bueno Adiós Dos rayitos Treinta Ahí está Ahí está Oh alfa Alfa Papi Es bueno Bueno para arena Yo lo uso Y a veces En algunos casos En RTA Papá lo he usado De verdad que sí De verdad que sí Es bueno Y Rayito Es nafai No me jodas No 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 Ahora Está bien Tienes doble alfa Está bien Tienes doble alfa Time game Los time games son reales El time game Doble alfa Yo también tengo doble alfa Matute Somos amigos O hermanos En alfas Bien Te papi Te vamos a sacar Oye Arthur ¿Cuándo te vamos a invocar a ti? ¿Por qué no me voy a invocarte a Arthur? Oye Arthur En México Te vamos a invocar ¿Qué tú crees? Arthur Oye Vamos Vamos Soy malo ahorrando Ahora para México Papi Un mesito Un mesito Dale 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 Y le invocamos allá 18 Y lo invoco Salieron dos alfa Oye Luli No te portes mal No te vengas con los troletes Oye Dije tres Tres rayitos Tres rayitos Tres rayitos Luli Tres rayitos Porfa Luli No seas así Luli Tres rayitos All in La amazona Sacó la amazona Corillo Sacó la amazona Corillo Sacó la amazona Vamos a ver acá Nueve Nueve Vamos Luli Un rayito más Porfa Vamos Vamos Póngase ese guante Dale Vamos Vamos Un rayito más Vamos 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 Luli Te estamos llorando Luli Viene Viene No al también no Que le salga Rathdor Que le salga Yana Que le salga Patel Al también no Vamos Mala mía Matute Pero tú sabes Si te sale al también Me cojo en tu cuenta Eh a DH Awakened Madre Awakened Bueno mi amigo Mi amiga Eso fue todo No pusimos No pudimos sacar Una fight de luz y oscuridad Solamente Luli nos troleó Con dos alfa Y pues ahí estamos Ahora si nos vamos para el stream De Contuo Mi amigo Mi amiga Vamos en vivo Llévatelo Luli Bye Bye Nos vemos Chau chau